¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo Menos mal que me ha dado por mirar el micro Porque he estado grabando Un minuto y medio del vídeo Y me he dado cuenta que lo tenía El micrófono en mute Así que sería una gran putada Que hubiese hecho todo el vídeo Y realmente pues Lo hubiese hecho sin audio Y es lo que tiene este micro Que a veces apretas sin querer el mute Y ni te enteras Tú sigues hablando como si no hubiese un mañana Y realmente nadie te escucha Y me ha pasado alguna vez que he subido el vídeo Y la gente me ha dicho JKC Live No se te escucha Y yo pues muy bien Pues ahora tendré que volver a hacer el vídeo Con toda la peeza del mundo Bueno la cuestión es que ya sabéis Que vamos a estar más activos en este canal Sobre todo porque ya sabéis Que hay mucho más que comentar Ha terminado las competiciones Ha finalizado la Champions La Copa, la Liga Y ¿Qué pasa? Pues que ahora hay rumores por doquier A lo mejor De 100 noticias A lo mejor se cumplirán 2 o 3 Pero claro Hay que comentarlas todas Prácticamente Para saber vuestra opinión Para saber si tiene credibilidad o no Para la audiencia Dar mi opinión Y debatirla con vosotros Siempre y cuando haya una Cordura De respeto Ya sabéis que Aquellas personas Que no están de acuerdo conmigo Y empiezan a insultar Como que los meto en un segundo plano Y no les hago mucho caso Sin embargo Si hay gente que quiere debatir conmigo Sanamente Y compartir mi opinión O exponer una opinión diferente Pues yo estoy dispuesto A debatirla con todos vosotros Y es más Es un auténtico placer Y es por eso que yo hago estos vídeos También informar antes de empezar Que ya sabéis más o menos Del tema que voy a tratar Por la imagen que tengo de fondo Que hemos llegado A los 2.900 suscriptores Y estamos a 100 de los 3.000 Estamos a 100 suscriptores de los 3.000 Espero que lleguemos pronto Porque tengo un especial La verdad Muy pensado Y creo que como va a gustar He de hacerlo la verdad Pero lo haré en breves Un gran especial Para los 3.000 suscriptores Y tú te preguntarás J.C.L.E. ¿Para qué me voy a suscribir yo aquí? Pues te Te lo diré La verdad Te lo diré Yo muchas veces Me he pasado por canales Y hay gente que me decía Si suscríbete a mi canal Porque lo vas a flipar Y dices Vale ¿Por qué lo voy a flipar? No te dan argumentos Ni te dan pues eso Los motivos Del por qué Te tienes que suscribir A un canal Que a lo mejor Prácticamente acabas de conocer O bien ya es conocido Pero simplemente ves sus vídeos No que ha pasado mucho Yo por ejemplo También he seguido canales Donde pues Me gusta el contenido Pero Digo pues no Eso me miro sus vídeos Y ya está Pero te diré por qué Te tienes que suscribir Una Y la más importante Es que a los 3.000 Vais a tener Un buen especial La segunda El segundo motivo Es Porque la gente piensa J.C.L.E. ¿Tú crees que por una suscripción Más que es la mía Te vas a llegar A los 3.000 Esta misma noche? No Pero Si os gusta Mi contenido Y os gusta Que sea tan dinámico Pues Debatiendo los rumores Que hay Los fichajes Salidas Entradas Declaraciones Etcétera Y os gusta Debatirlo conmigo Yo siempre y cuando Vea apoyo Y a lo mejor Al día Vea que se suscriben 1, 2, 3 personas Que veo Mucho apoyo En los vídeos Con likes Con comentarios Apoyando Pues eso a mí Me motiva más Para ver Yo que sé Ahora mismo Por ejemplo Me he pasado por el mar Que digo Hostia mira Voy a debatir Esta noticia Que es la de Gareth Bale Porque creo que va a ser interesante Y es como que me da Más Más energía Para grabar vídeos Así que si te gusta el contenido Y te gusta ver mis vídeos Pues suscríbete al canal Aporta tu like Si es que te gusta Y aporta tu comentario Porque será un auténtico placer Y una motivación extra Para mí Hacer los vídeos ¿No? Tercera razón Tercera razón Por cual Tienes que suscribirte ¿No? Lo he dicho antes Es una adiciente para mí Que la gente que le guste En mi contenido Pues sea parte de mi familia Y si eres parte de mi familia Y Y platicas Mi familia de Youtube Me refiero ¿No? Y Y formas parte de los comentarios Estás Suscrito pues al contenido Y todo esto Pues Es en plan Como que me gusta estar Cercano a vosotros ¿No? Y es más Siempre pues voy a Si te fijas en mi canal Pues vais a ver juegos con Que hago juegos con vosotros Interactuando con vosotros Hago algún directo que otro Y os va a gustar mucho En fin Sin más preámbulos Señoras y señores Habían dos noticias Que he visto yo en el marca Y creo que es más importante esta Estaba la noticia De que Gareth Bale Podría irse al Manchester United Y luego también He visto otra Que el Madrid baraja Una alternativa Para el relevo de Modric Y ex Eriksen Si queréis que haga un vídeo De Eriksen En los comentarios Me lo decís Pero voy a esta noticia No voy a hacer dos noticias En una Creo que esta es más importante Y es que ¿Por qué digo importante? Me ha llamado la atención De que Al final de la Champions League Las declaraciones de Cristiano Ronaldo Estuvieron muy mal De que quería cambiar de aires Pero es que la cuestión Es que Gareth Bale También lo hizo Gareth Bale También Pues puso en el aire Su continuidad Y no se ha hablado Prácticamente de eso A nadie Yo creo que también Fue lamentable La actitud de Gareth Bale Perfectamente Podría haber dicho Que bueno Que no quiere hablar ahora Y simplemente Que quiere disfrutar De la fiesta Nada más E irse A disfrutar Y a celebrar el título Con sus compañeros No lo hizo así También Pues Puso unas declaraciones De De que bueno De que Podría extrañarse Su continuidad De que Podrías o no Seguir Que lo iba a pensar Etcétera Vamos que lo puso En el aire todo Una actitud lamentable Si que es verdad Que me tomo más sencillo Lo de Gareth Bale Y que no creo que sea Por envidia Porque ya sabéis que Gareth Bale Pues fue el hombre De la final Pero si que es verdad Que Gareth Bale Tendría muchos más motivos Para abandonar el Real Madrid Ya que no ha gozado De todos los minutos Que quería el Galés Disputar Y aparte empezó De suplente en la final Y pues resultó siendo El hombre del partido Yo realmente Llego a ser Gareth Bale Me saca de suplente Y soy el hombre del partido Pues yo digo Ahí os quedáis Ya sabéis de lo que valgo Así que ahora Encontrate a otro Que os haga hasta final Yo sinceramente Si fuese Gareth Bale La verdad La cuestión es esa La cuestión es que Gareth Bale Habla poco Pero creo que cuando habla Puede ser severo No como Cristiano Ronaldo Que Cristiano Ronaldo Si que es verdad Que ha hablado muchas veces De su continuidad De que está triste De que va a abandonar Y al final Pues prácticamente nunca se va Yo creo que no se va a ir La verdad Las cosas como son Creo que Florentino Pues yo que sé Alguna mejora O algún aliciente Le dará a Cristiano Ronaldo Para demostrarle Que siguen confiando en él Para darle ese cariño Que Cristiano Es el cariño que quiere Realmente Porque realmente Cristiano Ronaldo Quiere cariño Pero yo no entiendo Que cariño quiere Porque tiene el cariño De su afición Tiene el cariño Del Bernabéu Tiene el cariño De la directiva Tiene el cariño De los compañeros Tiene el cariño De todo el mundo No sé que cariño Más quiere Que Cristiano Ronaldo La verdad No sé que quiere No sé si quiere Que le paguen Pues las multas O lo de Hacienda Yo no lo entiendo No entiendo Por qué esa necesidad De declarar Que quiere abandonar El club No lo entiendo Sinceramente No sé si es Porque a lo mejor Incluso la envidia De que el Real Madrid Pues haya veces Que rumoree Pues que quiere La figura De un crack estelar Para el Real Madrid Dejar un poco La sombra a Cristiano Ronaldo No sé si será eso Pero yo no lo sé La cuestión es que Vamos a hablar De Gareth Bale Y es que Veo aquí en portada De que el United Echará al resto Por Bale Se dice que En tanto en Old Trafford Como en la Premier Lo consideran Un fichaje Estratégico Para la marca Yo Voy a decir Mi pequeña opinión Antes de leer la noticia Yo creo que Después de la final De Gareth Bale Lo determinante que fue Creo que la BBC Seguirá la próxima temporada En el Real Madrid Creo que harán Si a lo mejor Han tenido alguna duda Por ejemplo En este caso Gareth Bale Yo creo que Hablarán con él Harán a lo mejor Una mejoría del contrato A lo mejor Más primas O a lo mejor Un contrato De estos De un mínimo De minutos Para que lo juegue Prácticamente casi todo Etcétera Pero creo que Después de lo que vimos De Gareth Bale En la final No creo que lo abandonen Ni en broma Benzema más de lo mismo Benzema se ha hablado mucho De su pésima temporada Pero como marcó El primer gol Que abrió la lata En la final Pues tampoco creo que se va a ir Y Cristiano Ronaldo Pues menos Porque es prácticamente El artífice De Florentino Pérez Y nada Pues vamos a leer un poco La noticia Para ver como Como lo vemos El Manchester United Irá por Gareth Bale No es la primera vez Que los Diablos Rojos Se plantean recuperar Al Galés Para la Premier Pero creen que esta vez Si tiene serias opciones De contar con el Ok del futbolista Algo que No ha ocurrido Hasta la fecha Y que ha sido El principal obstáculo Para concretar un traspaso Yo creo que fue El mismo United Que al final Pues dijo que no Y no creo que haya De hecho seguir jugador Creo que fue Florentino Que no lo quería vender Por ninguna de las maneras ¿No? En Old Trafford Ya están al tanto De que Bale No ha terminado Muy contento La temporada Y quieren aprovechar La ocasión El Galés Fue suplente En la final De Kiev Y ya dejó claro Al final del partido Que se sentará Junto a su agente Con el Real Madrid Para estudiar la situación Porque esta última temporada Ha comprobado Que no es titular Efectivamente Asensio y Lucas Vázquez Le comieron la tostada Al Galés Y muy merecido El United Va a tratar De convencer a Bale De que él sería La estrella del equipo El Cristiano Del Real Madrid O el Neymar Del PSG En otras palabras En los últimos dos meses Recuperado ya De su lesión Y en buena forma El Galés cree Que para Zidane No solo no alcanza Ese estatus Ni de lejos Sino que además No es primera opción Es que os voy a decir una cosa Mientras Cristiano Ronaldo Siga en el Real Madrid Todo lo demás Va a ser un segundo plano Ya puede venir Neymar Ya puede venir Agüero Ya puede venir Lewandowski Ya puede venir Quien sea Si Cristiano Ronaldo Está en el Real Madrid Tened claro Que es como Lo que pasa en el Barça Aquel que venga en el Barça Siempre va a estar A la sombra de Messi Pues en el Madrid igual Si Cristiano está en el Real Madrid Cualquiera que venga Va a estar a la sombra De Cristiano Ronaldo Eso sin lugar a dudas ¿No? El Madrid Concretamente a Florentino Como contaba ayer Marca Le preocupa más De hecho El caso de Bale Que el de Cristiano Que pese a su enfado Con el club Y con el presidente Renovará En principio Su contrato El fichaje De Bale Por el United Es también Un movimiento estratégico Para la propia Premier La competición Que más dinero Ingresa Por derechos De televisión Sabe que La clave Es contar Con las mejores Estrellas Y muchas de ellas Están en la Liga Saben Que sacar A Bale De la Liga Y recuperar A uno de los nuestros Es el mejor Golpe de efecto Para la marca Estoy de acuerdo Ahí Cuidado Estoy de acuerdo Sigamos Con la noticia Pese que se ha hablado Que el Tottenham También quiera a Bale Es complicado Que pueda asumir Una operación De tal calibre En la Premier El United Parece su único destino Dado que Guardiola No se lo plantea Para el City Y el Chelsea Está fuera de la Champions Y no invierte Tanto como antes Mourinho ya intentó Un acercamiento Con Bale La temporada pasada Ambos coincidieron En la gira Del Real Madrid En Los Ángeles El Galés Ese mismo verano Ya dejó claro En una entrevista En marca Como le gusta Recalcar el marca Que no se moverá Del club blanco Y así se lo hizo Saber al portugués Mou no va a dar Tampoco un paso En falso Mantiene contacto Con la zona noble Del Madrid Y sabrá Casi de primera mano Si de verdad Esta vez El Galés Está dispuesto A dar el paso Y para terminar En el United No hay discusión Pese a que Mourinho Tenía otros planes Para esta temporada Reforzar más la media Perdona Reforzar más la media Ahora somos franceses Y la defensa Dado que le sobran Delanteros Rashford Alexis Lingard Martial Lukaku Vaya delanteros Fripante La temporada Sabes Aquí Bale sobra Bale sobra Porque tiene aquí Una cantidad de delanteros Impresionantes La temporada ha sido Decepcionante Y Bale es casi El único capaz De ilusionar A la hinchada Veteranos como Ryan Griggs Ferdinand O Scholes Ya se han pronunciado El expreso de Gales Es el Fichaje El Real Madrid Creo que si se queda Al Madrid Habría un contrato Oral De minutos jugados De titularidad De partidos importantes De no sé qué Vamos Y yo creo que se lo va A la Florentina Así que creo que Bale se quedará en el Madrid Al menos un año más Se quedará en el Real Madrid Cristiano Ronaldo igual Y Benzema igual No sé qué opináis vosotros De la noticia Me lo podéis dejar En los comentarios ¿Queréis que Bale Abandonará finalmente Al Real Madrid? ¿Queréis que va a fichar Por el Manchester United? Como lo veríais Aquí entraríais En su puesto Y me quedo sin aire Señoras y señores Me lo podéis dejar En los comentarios Cualquier tema relacionado Y siempre y cuando Sea con respeto Lo he dicho antes Por favor Y si os ha gustado este vídeo Y queréis que haga más Porque vamos a hablar De mucho más Un like Y suscríbete Para no perderte Ni un vídeo más Porque eso es inadmisible Coño que se me cae El antipop Inadmisible Señores Un saludo Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao